Hola Tomás, muchas gracias de nuevo por la indicación, Alice, que siempre tiene el detalle de abrirme este tipo de espacios para comentar trabajos que están o en desarrollo o a punto de salir del horno o recién salido del horno. Entonces pues, muchas gracias y hoy voy a apagar un momento la cámara para garantizar que haya buena calidad, para no saturar esto acá. Listo, entonces hoy les voy a comentar sobre un proyecto muy bonito, un nuevo modelo de la familia de los P-Region que se llama P-Innovation Ecosystem Problem. Es un modelo desarrollado junto con Daniel Restrepo. Daniel Restrepo es mi estudiante de doctorado en Eafit, pero él también es estudiante de doctorado en Matemáticas de la Universidad de Texas en Austin. Esperamos terminar el doctorado de Economía este año, a mediados de año, y él ya va por la mitad de su doctorado en Matemáticas allá en Texas. Y con mi mentor, Richard Church, de la Universidad de California de Santa Barbara, del Departamento de Geografía. Este estudio es financiado actualmente por el UKRI, específicamente el programa de Global Challenge Research Fund de Inglaterra, y por el Banco Mundial. Bueno, para poder entrar como en lo que es el modelo, necesito primero pasar como por una pequeña introducción de los fundamentos, digamos, económicos que hay detrás de este modelo. Y para eso, entonces, voy a comentar muy rápidamente, seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con esto, pero pues lo voy a repasar muy rápido. Y es este tema, la teoría de la complejidad de Haussmann e Hidalgo. Es una teoría, digamos, relativamente nueva y es, yo creo que, de las primeras teorías microfundamentales de crecimiento económico. Microfundamentales en el sentido de que, por ejemplo, la producción no es agregativa y un monto en dinero de producción, sino que se tiene en cuenta qué se produce y las diferentes productos e industrias que tiene cada país, etc. Y se fundamenta como entre grandes principios. El principio es que los productos son combinaciones de capacidades, capacidades como un elemento o un concepto muy abstracto y que cubre cualquier tipo de capacidad que se pueda requerir para elaborar un producto, desde capital humano, capital físico, recursos naturales, bueno, todo lo que se pueda llegar a necesitar para producir un bien. Entonces, productos son combinación de capacidades. Luego, cada país tiene capacidades, un conjunto de capacidades y, por lo tanto, los países producen aquellos bienes para los cuales cuentan con las capacidades requeridas para producirlos. Pero, claro, las capacidades no son observables. Entonces, Jaurman y Hidalgo, pues, tratan de aproximar o llegar indirectamente a un conteo o una aproximación de capacidades por medio de dos conceptos muy básicos. Primero, la diversidad, la diversidad es básicamente cuántos bienes produce un país. Entonces, la intuición es que entre más capacidades tú tengas, pues, más productos o más diversidad de productos podrías estar en condición de producir. Entonces, diversidad como número de productos, pero también tiene que ver con la ubicuidad. La ubicuidad tiene que estar relacionada con cuántos países producen un determinado bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dos países pueden tener la misma diversidad, pero un país puede producir, no sé, voy a poner cualquier ejemplo, diamantes y petróleo, pero el otro país produce, no sé, armamento nuclear y, no sé, y computadores, por decir algo. Entonces, ambos tienen la misma diversidad, pero el tema de cuántos países son capaces de producir alta tecnología, pues, son pocos. Entonces, la ubicuidad es básicamente cuántos países producen el bien que yo hago. Entonces, básicamente la intuición es que cuando pocos países producen un bien, es posible que se requieran más capacidad para producirlo y, por lo tanto, son, digamos, países más complejos. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿por qué los diamantes, entonces, son escasos, pero no hace a África un país complejo? Y es básicamente porque tienen un producto escaso, pero la diversidad es muy baja, ¿sí? Producen diamantes y ya. Entonces, esos dos conceptos son los que hacen ese matiz. Y Haverman y Hidalgo lo relacionan, lo ejemplifican muy bien con el juego de Scrabble. Por eso está la imagen a la derecha, donde las capacidades son letras, ¿sí? Y cada letra tiene un valor que depende de su escasez. Por eso la Z en Scrabble vale tantos puntos, porque pocas palabras tienen la Z. Y básicamente el jugador que está con más capacidad de ganar es aquel que tenga más diversidad de letras y que además tenga letras escasas. Ese es más o menos el ejemplo. Y entonces estos conceptos nos llevan al concepto de complejidad y es básicamente que un país es capaz de producir bienes escasos y que requieran muchas capacidades. Ellos muestran que esta relación entre complejidad y crecimiento del GDP y obviamente países más complejos pues tienen mayor crecimiento. La parte dinámica del concepto de complejidad la ejemplifican o la materializa Haverman y Hidalgo por medio de un constructo que se llama el Product Space. El Product Space es esta red que ustedes ven ahí donde los nodos son diferentes industrias. Y los links que unen cada par de nodos hablan sobre si un par de productos conectados por un link. Quiere decir que esos dos productos suelen ser coproducidos por los países. O sea, que los países que producen el Producto Y suelen también producir el Producto J. Por lo tanto, quiere decir que ambos productos comparten intuitivamente un buen número de capacidades. O sea, que producir esos dos productos conectados por ese link implica que hay un buen volumen de capacidades que comparten. Es posible entonces ubicar cada país o región dentro del Product Space basados en que el Product Space es digamos global, es construido con información de todo el mundo. Y ya uno mira entonces para un país determinado o una región determinada pues qué productos exporta o produce. Y eso nos permite ubicar una región dentro del Product Space y pueden ver entonces diferentes patrones. Pueden ver cómo los países más industrializados suelen estar en la parte más densa del Product Space. Mientras que países del sur global suelen estar más ubicados en la periferia del Product Space. Lo cual quiere decir que son productos más, digamos, más simples, menos complejos, más básicos, etc. Solo por poner un ejemplo, este es el de Colombia, localizado en el Product Space. Como pueden ver, Colombia ocupa relativamente pocos nodos. Son nodos que están más bien como ubicados en la parte periférica del Product Space. Y si uno va y mira la matriz de exportaciones, pues vemos que son productos muy básicos. Son minerales, agricultura, metales, piedras, etc. Y si miramos la parte neta, las exportaciones menos las importaciones, pues nos quedamos con minerales, piedras y agricultura. Ese es Colombia. Pero si miramos, por ejemplo, Estados Unidos, vamos a ver que Estados Unidos tiene mucha más diversidad. Mire que ocupa mucho más nodos. Entonces, muchos de esos nodos están en las partes más complejas del Product Space, en estas partes muy, muy, muy densas. Y si uno va y mira su matriz, entonces pues ya vemos servicios, vehículos, maquinaria, químicos, productos mucho más complejos. Incluso si miramos la parte neta, pues casi el 80% son servicios, que son altamente complejos. Hay otro ejemplo muy, muy interesante que pone Harman Hidalgo para mostrar la parte dinámica de toda esta teoría. Y es que nos imaginemos que los nodos del Product Space son árboles en un bosque y los países o un país son como miquitos dentro de ese bosque. Entonces, por ejemplo, Malasia, ubicada en el Product Space, y con el tiempo esos niquitos van brincando dentro de los árboles. Lo cual quiere decir, pues, que con el tiempo un país puede ir desarrollando ciertas capacidades que le permiten dar el salto, pero obviamente no son saltos gigantescos, son saltos a árboles vecinos. Y esto lo quiero ejemplificar con esto. Por ejemplo, un país que produzca piña. Es muy posible que el vector de capacidades para pasar de producir piña a pasar a producir sandía, por ejemplo, sea muy similar. Que el vector de capacidades que se requieran para producir un producto o el otro sean muy similares. Si ya ese país quisiera saltar a producir mermelada de piña, pues, obviamente, tendría que incorporar en su economía un conjunto adicional de capacidades para poder darle ese valor agregado a la piña y convertirlo en mermelada. Pero ya si de ahí quieren dar un salto mayor y entrar a la industria de la perfumería, un perfume de piña, pues, obviamente, eso va a requerir todavía más capacidades. No solamente es cuestión de producir piña, sino también de ingenieros que ayuden a diseñar todo el proceso y una serie de capacidades adicionales importantes. Y si de ahí ese país quisiera cambiar totalmente industria y entrar a la industria de electrodomésticos, pues, obviamente, uno esperaría que el vector de capacidad sea considerablemente diferente a este original. Si nosotros ubicamos estos productos en el blog space, pues, vamos a ver si son la localización real en el blog space, pues, vamos a piña y esta sandía, pues, hay menos distancia, luego brincar a... ¿Me están escuchando? Tomás, ¿me están escuchando? Tomás, se te bajó un poquito, pero ya volvió la señal bien. Ya. Tomás, ¿me interrumpes, porfa, cuando la señal esté muy mal? Sí. Listo, solo fue en el cambio de la diapositiva anterior a esta cuando se te cortó. Vale. Entonces, acá decía que si el país quisiera dar un salto mayor, pues, obviamente, tendría que incorporar capacidades mucho más complejas de las que necesita para dar un paso aquí pequeño. Y eso lo podemos ver acá en este gráfico donde, obviamente, la distancia para pasar de piñas a melones es muy pequeña. Luego, brincar de ahí a la mermelada, pues, también hay un brinco. Pero, por ejemplo, pasar de ahí a los perfumes es un brinco mucho mayor y de ahí a los televisores, pues, todavía mucho mayor. Entonces, básicamente, esto nos explica que la capacidad de un país de incursionar en una nueva industria no es un proceso trivial, no es un proceso sencillo. No es cuestión de que si Colombia quiere entrar a producir satélites, sea simplemente cuestión de traer unos cuantos ingenieros aeronáuticos. Aeronáuticos. Va más allá de eso. Entonces, es un proceso limitado. El Progrespace muestra que los brincos deben ser como pequeños y paulatinos y depende, obviamente, pues, de esa capacidad de absorción del país, de generar esas capacidades que se necesitan. Y, entonces, ese proceso de innovación consiste, entonces, en incorporando gradualmente nuevas capacidades, digamos, nuevas letras en el Scrabble que, unidas a las ya existentes, permita generar esos nuevos productos o en el Scrabble generar esas nuevas palabras. Bueno, entonces, nosotros cogimos esta teoría y quisimos armar un modelo. Toda esta teoría está a nivel de país y nosotros estamos interesados en mirar a nivel de región, a nivel subnacional, una estrategia que le permita a esas subregiones, pues, encontrar su estrategia para dar esos brincos estratégicos dentro del Product Space. Saber dónde está la región en el Product Space y qué pasos necesita dar para ir sofisticando o haciendo su economía más compleja y, por lo tanto, facilitando o promoviendo el crecimiento económico. Entonces, la intuición es muy sencilla y lo voy a poner con este ejemplo súper básico. Supongamos que tenemos tres municipios. Un municipio produce circuitos electrónicos, otro municipio produce relojes analógicos y otro municipio produce partes y accesorios de equipos, de oficina. Si nosotros generábamos una política que facilitara o integrara la coordinación y el relacionamiento entre las industrias de estos dos municipios, pues, es posible que con el tiempo se mezclen esas capacidades y esta región termine produciendo relojes digitales. Es un ejemplo muy básico, pero vamos a suponer que interactuando estas dos industrias podemos producir relojes digitales, pero que si nosotros más bien promovemos la interacción entre estos dos municipios, políticas que acerquen estas dos industrias, pues, pues, sería posible que esta sinergia genere las capacidades para producir, no sé, computadores, ¿sí? Entonces, la idea es como qué relaciones estratégicas podemos armar a nivel regional para garantizar innovaciones que nos lleven a productos más complejos, a dar saltos mejores en el blog space. Entonces, básicamente lo que buscamos con este modelo de pre-regiones es diseñar regiones por medio de la unión de municipios que permitan minimizar los cortes que yo hago en el blog space. O sea, cuando yo tengo dos municipios, esa frontera genera ciertos problemas de coordinación que a veces evitan que hayan interacciones entre industrias que estén conectadas en el blog space y que por la falta de esa interacción no se junten las capacidades que nos permitan saltar a productos más sofisticados. Entonces, primero es garantizar que esas regiones, esas fronteras municipales no obstaculicen este tipo de interacciones. Y segundo, buscar conexiones estratégicas entre regiones. O sea, no vamos a tener una estrategia que mejoremos todo lo que hay, sino ser muy selectivos. Y esa selectividad también depende de la región. O sea, queremos una estrategia por región y dentro de cada región, qué industrias y cuáles serían las industrias que van a ser las targets o que queremos alcanzar en el blog space. Los elementos para eso entonces es un mapa, un mapa con áreas, puede ser Colombia a nivel municipal y obviamente un product space del país, saber ese país o esa región en qué industrias está localizada. Entonces, básicamente, esto es un ejemplo, digamos que esto es un blog space completo y Colombia está ubicada en estos nodos azules. Estos son los azules, son los nodos o las industrias que el país ya tiene, con los que ya cuenta. Por lo tanto, digamos que los targets o las industrias a alcanzar en un primer estadio serían las vecinas de primer orden en el blog space. O sea, si estoy en 3 y en 5, yo podría intentar saltar a 2. Si estoy en 5 y 11, yo podría intentar saltar a 7. Si estoy en 6, 9 y 10, podría intentar saltar a 8. Son los vecinos de primer orden. Por lo tanto, estas industrias target de orden superior desaparecen del modelo. Luego, yo también quiero saltar a industrias que sean más complejas, que sean más complejas. Yo ni estoy sofisticando mi economía. Por lo tanto, yo elimino de las opciones aquellas targets que implican saltar a industrias menos complejas de las que yo ya estoy ubicado. Entonces, por ejemplo, si la industria 3 y 5 tienen una ubicuidad de 0.5 y 0.6, o sea, que estos son productos más bien complejos. Por lo tanto, no me conviene buscar saltar a un producto más ubicuo, o sea, menos complejo. Entonces, pueden saltar de estas industrias a la 2, no me conviene. Entonces, esa se va. Entonces, básicamente, quedo con un subconjunto de industrias target que ocupar cualquiera de ellas implica hacer más compleja mi economía y, por lo tanto, llevarla por un sendero apropiado de crecimiento. Muy bien. Entonces, esto ya sería el modelo simplificado. Bueno, y básicamente, estos otros links me dicen que para yo intentar saltar al nodo 12, que es un target, necesito la interacción entre 14 y 11. O que, por ejemplo, para yo saltar al nodo 7, necesito la interacción entre 5 y 11, entre estas dos industrias. O, por ejemplo, en este caso más complejo, para saltar a la industria 8, necesito la interacción entre 6, 9 y 10. Y eso es lo que yo ejemplifico con estos nodos, con estos links rojos. Entonces, ya tengo los dos grandes inputs del modelo. Esta ya es como la especificación matemática del modelo, que tiene unos parámetros, unos parámetros que tienen que ver con la geografía, otros que tienen que ver con esta información que les acabo de mostrar del Product Space. Luego, otros parámetros que me relacionan la geografía con el Product Space, básicamente, qué áreas producen, qué bienes. Y es ahí donde se da la interacción. Unos parámetros de balanceo de funciones. Y este es el modelo. No voy a entrar, pues, a profundizar, pero básicamente esto tiene dos grandes componentes. Un primer componente, un primer componente que me muestra, que trata de capitalizar los links que yo ya tengo en mi economía. O sea, yo quiero que, si yo ya tengo dos industrias, y esas dos industrias están vinculadas por un link dentro del Product Space, yo necesito tratar de que esos links estén preservados. Recuerden que si esas dos industrias están en municipios diferentes, esa frontera, digamos, que me revienta a mí ese link, me lo elimina. Por lo tanto, yo necesito que esos dos municipios estén juntos para que esas dos industrias interactúen y yo preservar ese link dentro del Product Space. Eso es lo que busca el término uno de esta función objetivo. Y obviamente penalizo por distancia. Yo tampoco quiero dos áreas que tengan que interactuar estando muy lejos entre ellas. Entonces, esto es una curva de impedancia que me castiga a las grandes distancias. Y el segundo término busca es alianzas estratégicas entre nodos que yo ya tengo para saltar a nodos target estratégicos. Esto es lo que busca la segunda función objetivo. Y las restricciones, pues, básicamente me garantizan que yo asigno todas las regiones, cada municipio a una región, que un municipio no va a estar asignado a varias regiones y que las regiones van a ser continuas espacialmente. Bueno, esto es lo que yo les decía de cómo capitalizar los links. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá dos municipios. A ver si esto raya acá bien. Yo tengo acá dos municipios. El municipio I y el municipio J. Tengo dos municipios. Y resulta que el municipio I tiene la industria L. L y M están conectadas en el Progres Space. Acá está indicado. Entonces, resulta que L, el municipio I tiene la industria L. El municipio J tiene la industria M. Entonces, para yo poder capitalizar este link, necesito que estos dos estén unidos. Y ahí sí podría yo tener en cuenta ese link del Progres Space. Si un municipio tiene ambas industrias, pues, tengo un loop aquí adentro. O sea, que puedo capitalizar las interacciones dentro de este municipio, pero además de este municipio con este a través de la interacción entre L y M, etc. Bueno. ¿Cómo quito estas rayas? Arriba sale el... Muy bien. Entonces, un ejemplo acá básico. Supongamos que yo tengo estas tres industrias en mi economía. Vasos de vidrio, otros vegetales y frutas. Y en este mapa yo indico qué municipio tiene qué industria. ¿Listo? Entonces, si este fuera mi Progres Space, lo primero que tengo que hacer yo es tratar de capitalizar este link que tengo acá. O sea, que son dos industrias que ya tengo y que necesito que interactúen. Para yo capitalizar este link que tengo acá, entonces yo necesitaría poner a coordinar estos municipios de acá. Estos que estoy señalando. Que tienen ambas industrias. Entonces, yo necesito alguna política que los ponga a conversar y a interactuar. Ahora, a partir de ahí, si yo quisiera saltar a esta industria, que es una industria target, que yo no tengo en este momento en mi economía, este esquema me indica que para lograr eso, a mí me convendría poner a conversar estas tres industrias. Estas tres industrias. Entonces, ahí es donde el modelo, para saltar a esa industria, me propone que genere esta región que tengo yo a la izquierda. Donde las industrias claves para saltar a esa industria target ya no tienen barreras de coordinación. O por lo menos, genera un programa que las ponga a conversar como industria. para generar esos procesos de innovación. Muy bien. Entonces, ¿qué nos respondería el problema? El modelo nos daría ¿qué alianzas estratégicas entre unidades espaciales tengo que promover entre municipios? ¿Qué alianzas entre municipios? Segundo, dentro de cada grupo de municipios aliados, ¿qué industrias y qué estrategias industriales hay en su interior? Recuerden que esto cambia entre regiones. Poderle decir a cada región cuáles son sus industrias objetivos. También diferente entre regiones. ¿Cuáles son sus industrias objetivos? Y así, dar a cada región una estrategia de sofisticación productiva. Como buen modelo, P-Regions es un modelo NP-Hard. Por lo tanto, también planteamos en el paper un heurístico. Básicamente, es como funcionan todos los heurísticos de los P-Regions. Construir una solución inicial factible y luego con Taboo Search ir haciendo mejoras locales para ir mejorando el diseño de las regiones. Y bueno, así funcionan todos los heurísticos dentro de los P-Regions. También estamos desarrollando la parte dinámica y es como, bueno, una vez yo ya tengo mi estructura regional, dentro de un tiempo yo pude haber ocupado alguno de esos nuevos targets. Entonces, es momento de rediseñar las regiones o mirar qué nuevas estrategias, alianzas estratégicas diseñar. Y eso es lo que hacemos en el modelo dinámico. Entonces, básicamente, tenemos dos formas de modelo dinámico. Una donde básicamente dejamos que los Nikitos brinquen libremente, o sea, ponemos el modelo a correr iterativamente en el tiempo, pero dejando que las industrias y la economía vaya saltando a industrias target de forma natural. Entonces, supongamos que esta es nuestra posición actual en el P-Regions los árboles son el P-Regions los Nikitos es donde estamos ahora y básicamente dejamos que los Nikos vayan brincando a diferentes árboles de forma natural. Pero hay otra versión que tenemos del modelo dinámico donde ponemos unos targets. Digamos que Colombia quiere ser la industria naranja, una industria naranja. Entonces, definimos qué árboles dentro del P-Regions qué árboles son los naranjales, los árboles naranja, industrias que queremos, a las que queremos llegar. Y por lo tanto, en nuestro modelo permite identificar cuáles son los árboles en el intermedio que básicamente maximizan la probabilidad de llevar nuestra economía a esos árboles naranja. Y básicamente nos permitiría comparar escenarios, o sea, qué tan fácil realmente es llevar esos Nikos a los árboles naranja o si realmente es mucho mejor dejar que la economía evolucione libremente haciendo alianzas que nos lleven a árboles más complejos pero sin tener que arriarlos hacia esos árboles naranjas. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Les voy a mostrar aquí algunos resultados iniciales para Colombia. Entonces, para esto entonces tuvimos que construir el Plug Space Mundial. Para eso usamos la información del Centro de Estudios Prospectivos y de Información Internacional, CEPI. Esta es información que nos fue proporcionada por la unidad de la Universidad de Oxford. Nuestra colega Nip trabajó con Houdman Hidalgo muchos años y entonces tuvimos la información necesaria para producir o generar nuestro propio Plug Space. Este Plug Space representa 708 industrias a nivel mundial, 708 industrias y estos colores y estos colores son simplemente clústeres, clústeres de nodos a los cuales les pusimos un nombre. Esto es muy siguiendo pues la práctica de Houdman Hidalgo. Entonces, tenemos un clúster de textiles, otro de metal, otro químico, industrias, pero no son clasificaciones basadas en la industria, sino en estos clústeres que se forman acá mirando el Plug Space. Entonces, ya tenemos el Plug Space, pero necesitábamos Colombia a nivel municipal, o sea, ubicar a Colombia en el Plug Space es relativamente fácil porque esa base de datos tiene información de muchos países, tiene información de 128 países. Entonces, Colombia, ubicarla ahí es relativamente fácil. Lo que pasa es que nosotros necesitamos la información a nivel municipal y para eso usamos Bancoldex, la información de Bancoldex de 2008 a 2017 tiene la misma clasificación industrial que usamos para hacer este Plug Space, el HDS4 y una desagregación a 128 industrias. Esta información de Bancoldex fue hecha por, proporcionada por Bancoldex y esto surgió en una alianza de Bancoldex con la Universidad de Harvard donde desarrollaron pues esta teoría de la complejidad. Muy bien, entonces tenemos a Colombia a nivel municipal, estos son los municipios que reportan actividad industrial o algún tipo de exportación, la información de Bancoldex son exportaciones a otros países, entonces estos son los municipios que aparecen en la base de datos de Bancoldex y como nuestra intención o lo que buscamos a través del Banco Mundial es regionalizar toda Colombia pues básicamente con un Max P Regions diseñamos regiones tal que cada región tuviera uno de estos municipios exportador, entonces básicamente esta es nuestra geografía de partida, son 529 áreas tal que cada área tenga por lo menos un municipio representado en Bancoldex, un municipio exportador, esa es nuestra geografía. y estos son los resultados parciales que obtuvimos con el PINnovation, tenemos un total de 25 regiones, cada región tiene acá en esta tabla mostramos el share de exportaciones, lidera esta región de acá que es muy petrolera, luego está la región que incluye Bogotá, luego está la región que incluye Medellín, de cuarto está la región que incluye Cali, entonces esto es como el share de exportaciones, cuántas áreas incluye la región y el tamaño, el tamaño en kilómetros cuadrados. Luego estos descriptivos nos permiten tener una idea de cada región que tan compleja es y que tan bien posicionada está en el Product Space, entonces por ponerles algún ejemplo, por ejemplo la región 1 tiene 73 industrias dentro del Product Space, 73 industrias, el Sparnex nos dice digamos que esa red de 73 nodos que tiene la región, esa red que se conforma qué tantos links tiene, eso es lo que me habla a mí el Sparnex, o sea, qué tan bien conectada está la subred de esa región, entre más alto el Sparnex, mejor conexión. Between Centrality me informa a mí esas industrias ya mirando todo el Product Space, qué tan bien posicionadas están dentro del Product Space, qué tan estratégicamente localizadas están esas industrias mirando todo el Product Space. Entre mayor sea el Between Centrality, mejor posicionada está. Y por último la complejidad, que sabemos que es este constructo de Howlman Hidalgo que me dice mi región o mi país qué tan complejo es. Nosotros con esta técnica podemos hacerlo a nivel regional y entonces entre mayor sea la complejidad pues más compleja es la región, más diversa es, produce bienes más complejos, menos ubicos y por lo tanto mayor capacidad o potencial de crecimiento tiene. son como unos descriptivos generales. Vamos a hacer un zoom a estas dos regiones con propósitos ilustrativos como para mostrar ya para cada región nosotros qué podríamos llegar a generar gracias a este modelo. Entonces de la región 1 nosotros tenemos este TRIMAP que me dice estos son cada cuadrito de estos es una industria con la que cuenta la región el tamaño del cuadrito me dice el between centrality esto no es qué tanto produzca la región de estos productos ¿cierto? eso no es el monto de exportación sino que es el between centrality o sea qué tan estratégica es esa industria de cara al product space entonces según esto esta industria esta región tiene representación en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 grandes áreas 7 clusters metales químicos textil agricultura mecánica maquinaria y eléctrico etcétera y por ejemplo dentro de metales tiene una industria que es silicona silicón perdón que es metal silicón esto no dice cuánto produce pero pero sí dice que es un producto muy importante dentro del product space muy complejo y muy bien posicionado entonces esto rápidamente le puede dar idea al policy maker de aquellas industrias que tienen su región que tienen un peso estratégico súper importante ¿sí? y también mostramos para cada región esta red estas redes de la región en particular y los nodos verdes estos nodos verdes son nodos target son nodos que la región no tiene pero que podría aspirar a alcanzar son nodos más complejos que los nodos que actualmente tiene por lo tanto son nodos o industrias que le conviene alcanzar ¿sí? y los nodos con colorcito pues son los nodos que la región ya tiene entonces miren que esta industria esta región tiene un buen número de nodos en la parte textil ¿sí? y acá hay un nodo target que es complejo y que le convendría tratar de abordar y generar pues las interacciones para para brincar hacia esa industria entonces miren que que es información muy estratégica para la región que diseñamos si el policymaker quisiera saber como bueno de estos nodos verdes con cuál arrancar a cuál tratar de brincar primero pues para eso está esta tabla que me dice que me ordena del más complejo al menos complejo los nodos target o esos nodos verdes estos nodos verdes que acá que la región no tiene pero que podría alcanzar los ordena en orden de complejidad pero además para cada región acá estamos viendo la región 1 o sea nada más nos podemos fijar en esta columna de la mitad la probabilidad de esa región de poder saltar a ese nodo target ¿sí? todos los puede alcanzar pero unos con mayor probabilidad que otro entonces si uno le pudiera decir a esta región con cuál nodo verde arrancar uno podría decir vea fíjese por ejemplo en este nodo en esta industria que es el large flat rolled iron o por ejemplo fíjese en esta que es lifting machinery o fíjese en esta que es locomotive parts ¿sí? estos son como los tres nodos target con mayor probabilidad de esta que esta región tiene para alcanzarlo para brincar allí si vemos por ejemplo esta región que incluye a Medellín y y toda esta región de influencia toda esta área de influencia pues tenemos unas industrias con más con más hay más industrias el product space es obviamente un poco más complejo tiene más nodos tiene un clúster clarísimo textil acá tiene un clúster clarísimo químico acá tiene ¿qué más? otro clúster importante agrícola ¿sí? y si vemos esta región tres ¿a qué tipo de industrias puede brincar fácilmente? pues vemos que hay más más chances más probabilidades force lift que son como montacargas con 14% proteínas producir proteínas con 14% miren por ejemplo proteínas proteínas está ubicado acá en el cloud space es este nodo verde ¿sí? básicamente porque tiene buena probabilidad porque mire que está conectado con varios nodos que la industria que la región ya tiene ¿cierto? entonces básicamente dice hombre si la región ya produce mantequilla si la región ya produce queso si tiene industrias lácteas concentrados de leche esta región fácilmente podría entrar a producir proteína que está tan de moda ahora por los gimnasios y fitness y todo es mucho más cara es un producto más complejo pero con mayor valor agregado entonces vale la pena que esta región trate de incursionar en esta industria trate de incursionar en esta industria ¿qué otra industria hay acá? por ejemplo esta de textiles de textiles como retazos de textiles ¿cierto? obviamente pues si vemos la ubicación de esa industria acá en el Prog Space está acá mirenla acá está súper conectada con todo el resto de nodos textiles que tiene la región y al parecer esos retazos de textil si uno profundiza en esa industria tiene mucha tiene muchos usos los retazos de textil tienen muchos usos es una industria como les dije más compleja que algunas de las que ya están en la región y valdría la pena explorar y sería fácil explorar eso es un resumen muy muy rápido del tipo de preguntas que podríamos responder usando este modelo del innovation ecosystem básicamente la palabra ecosistema es porque se crea una región donde hay un ecosistema de industrias dentro de esa región se buscan políticas para ponerlas a conversar se buscó como generar un ecosistema que facilite esos procesos de innovación y así poder ir llevando cada región basado en lo que ya tiene generar una estrategia para cada región no una estrategia para todo el país bueno hasta ahí está pues como la intervención espero pues que el audio haya dado lo suficiente como para entender la idea y si hay preguntas pues bienvenidas bueno tenemos varias preguntas Ramiro sigue después Germán después Germán y Paolo después Sebastián gracias Juan gracias Juan Carlos muy interesante la la presentación no he estudiado el modelo de Hausmann y de algo pero obviamente es reminiscente a la teoría clásica de los encadenamientos que uno veía con Leontief pero pues en esteroides y con una lógica superior digamos o diferente pero la lógica de este modelo no riñe con la lógica clásica de los encadenamientos es decir existe la teoría de los árboles pero los encadenamientos en el sentido convencional siguen ahí entonces yo me pregunto hasta qué punto este modelo los incorpora los forward y los backward linkages están incorporados o simplemente no los considera otras dimensiones porque creo que las dos cosas se complementan un segundo comentario es que los micos tienen cierto rango de distancia que pueden cubrir digamos un mico puede tener un rango de un radio de 50 metros y árbol que esté a 50 metros o menos está a su alcance pero ese rango depende del desarrollo del mercado de capitales y de la madurez de la institucionalidad del mercado de capitales es decir de la facilidad con que se puedan estructurar proyectos de inversión que permitan colonizar nuevos espacios de la producción depende pues fundamentalmente esa facilidad entonces me pregunto si esta literatura considera los determinantes del rango de los micos y en particular el papel que puede jugar el mercado de capitales en ese punto y un tercer comentario es que ya tiene que ver con el agrupamiento regional yo creo que es muy útil conocer digamos targets que hagan sentido a la luz pues de la teoría de la de la complejidad sin embargo una cosa es la geografía de la producción y otra la geografía de donde se toman las decisiones es decir uno va por ejemplo al norte del Cauca toda la zona que fue beneficiada históricamente pues por la ley PAES hay un clúster industrial muy importante que produce muchas cosas pero los que toman las decisiones de qué producir y qué no producir no viven en Caloto Cauca es posible que esas esos matches entre empresas y entre industrias para colonizar nuevos espacios no se logren agrupando municipios sino organizando citas en el en el club local de Bogotá si lo explico o en Nueva York o qué sé yo entonces esos son nuestros comentarios muchas muchas gracias Ramiro buenas preguntas el el concepto de canas de suministro pues sí canas de suministro como tú dices es relaciones ya establecidas de 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 venta o compra o relaciones de transacciones entre industria ¿cierto? pero en el product space o sea una relación por ejemplo entre proveedor y y el comprador puede 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 ser como dos industrias que que en su interior sean considerablemente diferentes ¿cierto? o sea en 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 las cadenas de suministro en las cadenas de suministro dos dos nodos están unidos por esas relaciones comerciales en el product space dos nodos están unidos es porque hay alta probabilidad de que de que ambas industrias compartan muchas capacidades similares sí muchas capacidades similares entonces poniéndole ejemplo a través de la papaya y el melón pues es posible que las dos industrias en términos de cadenas de suministro no interactúen mucho que una no le venda a la otra puede ser pero que sí como industrias comparten una comunidad una comunalidad importantísima en términos de capacidades sí que los que los países que producen un producto las piñas también suelen producir melones por decir algo entonces tiene esa diferencia y es que toda esta teoría está centrada mucho en compartir capacidades más que más que relaciones comerciales eso sería como uno de los puntos diferenciadores entre la orientación vía cadena de suministros versus esta teoría del product space y el tema de capacidades con respecto a al salto o al tamaño del salto que pueden darnos los micos es cierto mira que nosotros por lo menos hacemos ese cálculo de probabilidad de alcanzar un nodo pero muy basado en teoría de redes aquí no incorporamos esta información que tú sugieres Ramiro que obviamente es importantísima y es como listo venga hablemos del mercado de capitales a ver cuánto cuesta cuánto cuesta dar ese brinco cierto acá el modelo lo que lo que lo que se limita a decir es vea dado lo que usted tiene y basados en la experiencia digamos recopilada a nivel mundial partiendo de la posición en la que usted está usted puede brincar a esta industria con tal probabilidad cierto entonces eso ya me pone a mí como un target muy específico yo creo que a partir de ese momento vendrían las siguientes preguntas como bueno y cuánto costaría cuánto costaría eso cierto cuánto costaría pretender dar ese brinco pero por lo menos se cumple con una misión y es como acotar acotar el horizonte de posibilidades de las regiones y tratar como de enfocarlas en la dirección correcta entonces ya de pasar a tener pasar a considerar no sé 128 posibilidades es como un subconjunto muy pequeño sobre el cual ya tendrían que hacer ese otro tipo de estudios más profundos cierto incluyendo el tema de la financiación y todo sin embargo sin embargo aquí lo importante es que serían brincos como con la seguridad de que hay las bases para que ese brinco sea seguro que es diferente decidir incursionar en una industria totalmente nueva sobre la cual no se tengan las bases suficientes y que se corra el riesgo de que sea una inversión fallida que es lo que suele ocurrir en muchas economías que dicen que encuentran que no sé que el futuro está la industria y venga traigamos a tres ingenieros acá a montarla y generalmente pues eso termina en nada pero obviamente es toda parte de la foto y es necesario complementarla con cuestiones como las que tú comentas de mercado de capital y sí obviamente pues la conversación sobre sobre finalmente hacia dónde dirigir la economía se da en otras esferas y vuelve y juega esto sería un insumo útil para quienes estén tomando esa decisión o quienes estén en capacidad de tomar esa decisión ¿cierto? acá por ejemplo en Antioquia se está considerando una alianza entre 11 municipios del suroeste antioqueño quieren aunar esfuerzos quieren coordinar esfuerzos cámaras de comercio alcaldes etcétera y por ejemplo este modelo es un candidato para ellos para decir como listo a qué le apuntamos ¿cierto? y ya que a ese nivel de toma de decisiones pues tengan este tipo de insumos como como sí como un insumo más para decidir hacia dónde ir dirigiendo cada región y cada economía pero sí es como complementar estos resultados con con la información financiera con los con los tomadores de política pública y tratar de de ayudar a cada región muchas muchas gracias muy claro a ti ramiro muchas gracias adelante seguimos con germán germán y paola hola qué tal me pareció muy interesante el paper lo que todavía estoy tratando de entender un poquito cuál es el claim del modelo el claim del modelo es yo tengo más información que potencialmente puede que los empresarios que no que no saben a qué a qué industria apuntarle o o no simplemente una cosa porque digo no sé si si volvemos al ejemplo que mencionas recién de la proteína el suero que mencionas recién pues ahí vos mostrabas hay hay personas que en este momento están produciendo leche están produciendo productos lácteos es que ellos no se dan cuenta que podrían producir suero de leche o digo mejor dicho es qué información le están faltando a ellos como para poder tomar esa decisión mi sensación es que probablemente si no han decidido producir probablemente ellos saben que podrían potencialmente producir suero de leche y simplemente no lo hacen porque les faltan cosas o sea no sé si yo creo que este modelo les ayuda a focalizar más cierto entonces cuando yo diseño la región el modelo el modelo Pavilion está está focalizando el diseño de la región y esa región básicamente está conectada con el product space cierto y entonces cuando yo diseño la región la región que resulta es la región que digamos mejor capitaliza o que capitaliza de la mejor forma lo que lo que esa región tiene en cuanto a industrias y a sus relaciones cierto es lo primero que dice y ya luego sí o sea cuando tú tienes una región y empiezas a mirar como acá estoy y hacia dónde puedo diversificar es una pregunta supremamente amplia y compleja porque así como los que hacen leche pueden decir proteína otros podrían decir entonces hagamos metamos a la industria del textil de cuero o sea artículos de cuero y otro podría decir no hagamos no sé cualquier cantidad de industrias que de alguna forma estén relacionadas con esta industria ganadera y lechera por ejemplo lo que este modelo trata de decir es de todas esas opciones donde hay mejores oportunidades no solamente oportunidades en cuanto a industrias que aumenten complejidad a mi economía sino también industrias para las cuales yo tenga mayor probabilidad de éxito o para hemos dicho volviendo al Scrabble es como yo quiero encontrar palabras más complejas y quiero saber exactamente qué letras me pueden faltar a mí para brincar a esas palabras para tenerlas y entonces cuando yo hablo de que tiene más probabilidad de brincar de saltar a ese target es porque esa región tiene más condiciones y más capacidades que pueden hacer que ese brinco sea exitoso entonces básicamente esto permite filtrar y dar foco entre todo ese horizonte de oportunidades cuáles deberían ser priorizados y obviamente qué industrias deberían conversar que a veces no están a veces no están tan digamos tan trivial tan trivial les voy a poner este ejemplo acá vamos a ver si lo tengo aquí a la mano hay industrias que aunque no se parezcan mucho el capital humano el tipo de ingenieros que tiene esa industria puede ayudar mucho a obtener capacidades para otra industria que en principio no sea muy relacionada y eso lo hemos encontrado en estos resultados ¿cierto? entonces ese es el tipo de 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 inputs que quisiéramos dar a los policymakers makers por medio de este tipo de análisis por medio de este modelo ¿cierto? es filtrar las posibilidades básicamente muchas gracias a ti Germán sigue Sebastián Cuadros y después Karen Camilo buenos días Juan Carlos se me hizo muy interesante la presentación yo quería hacerte dos preguntas la primera es pues para los datos de Bancóldex me imagino que que no son abiertos entonces pues para un simple sí son abiertos esos son abiertos son abiertos miren son abiertos bueno ahorita les mando el link se llama datlascolombia.bancóldex.com se puede descargar por municipios se puede descargar exportaciones se puede descargar información de pila se puede descargar datos rurales también está buenísima esta base de datos yo no la conocía pero ya la estaba buenísima ah listo entonces ahí ya me queda solucionada la primera la otra era pues uno a partir de que hay algún handbook o algo así donde uno pueda pues para incursionar más en el en el tema para empezar a trabajar sí mira lo primero que yo te sugiero que que busques es el atlas de complejidad económica de Howman Hidalgo eso te va a dar a ti un recorrido muy bueno y muy completo sobre la teoría de ellos product space todo obviamente todo lo de ellos es a nivel nacional es países ¿cierto? nosotros digamos que incorporamos dentro de la teoría este concepto de subnacional de regiones esto no 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 lo tienen ellos ¿cierto? pero sí mi recomendación sería mira primero eso y obviamente pues yo a través de tomas te podría pasar como los papers seminales que son por un lado de Howman Hidalgo y hay otros papers muy importantes desde la economía evolutiva que también está muy relacionado con esto de estos ecosistemas y todo el cuento de la economía evolutiva hay unos cuantos papers que serían muy útiles y ya obviamente ya para la parte subnacional si pronto pues saldremos con este paper publicado miren este es el ejemplo que yo les quería mostrar miren que electric este lifting machinery esto es como montacargas por decir algo este es un nodo target miren que este nodo target está en el plug space vinculado a esta industria de producción de celulosa de papel producción de papel en principio por ejemplo estas dos industrias en una cadena de suministro nunca tendrían nada que ver la una con la otra pero al parecer el tipo de ingenieros el tipo de ingeniería el tipo de maquinaria al parecer tiene comunalidades tiene comunalidades y por eso aparecen conectadas a nosotros nos pasó una experiencia muy interesante en San Diego en California haciendo un trabajo para el departamento de defensa ellos nos decían en época de paz nosotros no tenemos ningún problema con aprovisionamiento de bienes y servicios que necesita todo el gobierno de Estados Unidos sobre todo en la industria militar pero cuando hay época de guerra nuestros proveedores se colapsan y tenemos y tenemos que buscar otras industrias que aunque no hagan lo que necesitamos fácilmente puedan adaptarse a hacer lo que necesitamos y en San Diego encontramos un ejemplo muy bonito de eso resulta que en San Diego hay una industria de producción de aviones de guerra importantísimo aviones y barcos de guerra importantísimo en San Diego resulta que cuando hay sobredemanda porque necesitan hacer muchos aviones o lo que sea hay proveedores en San Diego que hacen que normalmente hacen patinetas hacen patinetas porque también el skateboarding es grandísimo hay mucha gente que usa la patineta y para surfing también resulta que el tipo de troqueladoras el tipo de tecnología que usan para hacer patinetas y tablas de surf es muy similar a la que se necesitan para hacer ciertas partes de aviones entonces dos industrias que en principio no tienen nada que ver la una con la otra comparten un vector importante de capacidades que permite que en épocas de guerra los que hacen patinetas incursionen y provean de partes de avión a la industria aeronáutica en San Diego ese es el tipo de 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 vectores de capacidades que encontramos por acá que no se suelen encontrar en cadenas de suministro Karen Buenos días yo quería preguntar si en términos de política así como en el modelo se está penalizando la distancia entre los municipios se podría priorizar las asociaciones que reduzcan la desigualdad entre los mismos o si ya pues el modelo nos está diciendo algo de por sí con lo que ya está planteado la desigualdad entre los municipios no realmente Karen esa parte no la tenemos en cuenta generalmente uno lo que ve es que las regiones se suelen construir pero eso ya es como endógeno el modelo se encarga de desigualdad de las regiones y uno luego trata de interpretar el modelo que está tratando además de capturar y lo que hemos visto es que el modelo trata de tener como como dentro de cada región un municipio que juegue un papel súper importante o sea que sea súper diverso que alrededor de Medellín se genera una región alrededor de Bogotá otra región alrededor de Cali otra región obviamente si tú miras los municipios pues vas a encontrar que hay municipios en el interior de Antioquia por ejemplo que pues están muy detrás en términos de capacidades comparado con Medellín o sea que dentro de la región hay grandes y pequeños y eso lo vemos con muy buenos ojos dentro del modelo ¿sí? porque porque este concepto regional lo que busca es digamos hacer más porosas esas fronteras municipales y fomentar de alguna forma la colaboración entre entre los municipios de esa región y con la esperanza de que eso genere spillovers positivos dentro de la región no que todo se quede pues en Medellín por ejemplo y aparte obviamente pues en cuanto entiendo que cogieron fueron municipios que realizaban exportaciones ¿cierto? entonces quería preguntar si aquellos que no tienen exportaciones también podrían ser incluidos si los incluimos mira si acabas el mapa los azulitos son municipios que tienen exportaciones ¿cierto? lo primero que nosotros hacemos es pegarle a esos municipios los municipios que no las tienen entonces eso nos genera estas regiones mira que por ejemplo esta región que hay acá termina uniéndose y queda con con un municipio que exporta esto esto fue también petición de o sea esto a través del banco esto está llegando al DNP ¿cierto? y obviamente el DNP pues quiere ser inclusivo con todas las regiones del país y los municipios entonces no hay municipio sin región en este modelo no hay municipio sin región gracias sí bueno creo que no tenemos más comentarios quisiera agradecer a Juan Carlos por por la charla por la oportunidad de compartir el 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 trabajo y y también pues si hay alguien interesado en hablar de algún otro tema con Juan Carlos pues podríamos aprovechar ahorita el tiempo al final unos minuticos y si hayan interesados en algún otro tema de algún otro trabajo que está sacando pues también o de alguna aplicación que esté haciendo alguna duda comentario juntamos con él yo Tomás yo Tomás te puedo te puedo enviar el el working paper del del primer modelo listo nosotros para el 30 para el 30 de mayo tenemos que tener listo el working paper o un primer draft para el banco mundial del modelo dinámico que es el que va va a decir como una vez usted obtenga estos targets debería brincar o cambiar estas alianzas de tal forma para seguir adelante con la economía ese paper el primer draft está para debe estar en junio fijo por el contrato con el banco y también te puedo pasar entonces ahí va a estar las referencias de estos papers terminales de Howman Hidalgo y de economía evolutiva para quienes estén interesados en profundizar en ese tema que es fascinante fascinante si si hay varios creo que hay varios estudiantes en el programa que están trabajando temas relacionados con innovación entonces seguramente estarán pendientes de enviarme un correo para compartir eso y bueno muchísimas gracias a todos por asistir los que quieran pues seguir charlando y preguntando pues les pueden durar conectados un rato y con más tenemos unos minutos más de charla y pues vamos a seguir charlando con Juan Carlos listo mil gracias a todos muchísimas gracias y pues voy a pagar la grabación un